Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la manzana mordida. Tengo 5 aplicaciones hoy que mostraros que tengo en mi iPhone y que las estoy disfrutando a tope. Y por supuesto, os las voy a compartir en este vídeo. Si queréis más vídeos de este tipo, aplicaciones para sacar el máximo a vuestro iPhone, ya sabéis, tenéis que darle al like ahí con fuerza, porque normalmente en este tipo de vídeos también hay mucho dislike, no sé por qué. Así que, que se hagan notar los likes. Dicho esto, comenzamos. Vamos a comenzar con la aplicación de Google, que es una aplicación que muchos pensaréis que es solo un buscador, pero realmente es mucho más que eso. Podemos ver una selección de artículos que Google selecciona para nosotros en función de nuestros gustos, de nuestras búsquedas en el pasado, etc. A mí me viene muy bien para enterarme de esas noticias de los temas que más me gustan. Por ejemplo, si me gusta una noticia mucho, yo lo que podría hacer es decir, mira, este tipo de noticias me gusta más. Por ejemplo, esta noticia que estoy viendo aquí ahora mismo, le doy al botoncito de la derecha, abajo, y me da para elegir si quiero ver más tarjetas de este tipo o ver menos. O, si le doy a los tres puntitos, pues tendría muchas más opciones. ¿Por qué me sale a mí esta sugerencia? Pues te pone, porque está siguiendo información de Pablo Iglesias Turrión. Yo, por ejemplo, lo que tengo es a los principales líderes políticos les sigo. Entonces, cuando veo o me salen noticias relacionadas con ellos, pues me aparecen aquí. Pues igual, por ejemplo, ¿por qué me sale esta noticia de Samsung? Pues porque estoy siguiendo el tema del Samsung Galaxy S. Está muy bien, pero no solo eso. Esta aplicación tiene también en el buscador, aquí tenéis vosotros, pues vuestro historial, ¿de acuerdo? Pero también veis ahí al lado del micrófono un incógnito de la camarita. Y es que desde aquí podemos invocar a Google Lens. De forma que nosotros, pues podemos realizar búsquedas, por ejemplo, traducir en tiempo real, podemos, pues eso, apuntar hacia un texto que queramos copiar en el portapapeles, buscar sobre, por ejemplo, un monumento o lo que sea, para tener información de eso en internet, para comprar o incluso para ver información sobre los platos de una carta de un restaurante, ¿no? Por ejemplo, compras. Voy a apuntar aquí al Apple Watch y a ver si me sugiere algo relacionado con el Apple Watch. ¿Veis? Y me sale toda la información sobre el Apple Watch. Quiero decir que tener Google Lens acoplado dentro de esta aplicación, yo creo que es un valor añadido. Vamos con otra aplicación que particularmente me gusta muchísimo también, a mí que me gusta ver muchísimo series, es TibiTime. TibiTime es una aplicación gratuita que lo que va a permitir es tener vuestro propio perfil donde vais a poder tener aquí todas las series que sigáis y tener, pues, un control de todas las temporadas, todos los capítulos que has visto, marcar tus series favoritas, incluso seguir gente que, pues, te puede ayudar a tener sugerencias sobre otras series, ¿no? Por ejemplo, yo voy a pinchar aquí en este usuario y podría ver qué series está viendo esta persona, etc. Y, pues, también echar un ojo para inspirarme sobre posibles series que ver yo, ¿no? ¿Qué me gusta de esta aplicación? El factor social. Yo, por ejemplo, voy a elegir un capítulo de The Walking Dead, puedo valorar, por ejemplo, este capítulo que he visto, ponerle puntuación, ¿vale? Y me sale una media, un porcentaje de lo que valora la gente que ha votado este capítulo. Ver mis sensaciones, ¿vale? Por ejemplo, y votar quién es el personaje que más me ha gustado. Por ejemplo, Rick, ¿no? Entonces me sale ahí un porcentaje de cuánto lo ha votado la gente. Puedo elegir más datos sobre ver dónde lo he visto. Por ejemplo, lo he visto en televisión, como la gran mayoría, junto con ordenador. Puedo ver un podcast sobre este episodio. Y luego ver un poco comentarios sobre lo que opina la gente. Yo poner también mis reseñas, ¿de acuerdo? Etcétera, ¿no? O sea, tiene un factor que invita a usar la aplicación, ¿no? Y luego tiene también un buscador de series muy bueno, basado en recomendaciones, en las principales tendencias, etc. Ya digo que si te gustan las series, esta aplicación es gratis y te va a ir, vamos, genial. Instagram es una de las redes sociales por excelencia ahora mismo, junto con Twitter, YouTube, etc. Seguramente algunos de vosotros hagáis historias en Instagram. Incluso algunos, pues oye, tengáis Instagram como algo profesional. Aquí os traigo una aplicación, ¿vale? Que tiene plantillas gratuitas y luego tiene plantillas pro para aquel que quiera algo más, para crear vuestras propias historias, ¿vale? Están ordenadas por categorías, ¿vale? Aquí estáis viendo las diferentes categorías que tiene, ¿vale? Y la verdad que, joder, yo la estuve mirando y estoy planteando comprar la versión pro porque a mí me vendría muy bien para el Instagram de la manzana mordida. Es más, pronto veréis si la acabo comprando, ¿no? La versión pro porque la verdad que tiene estilos muy buenos. Aquí estáis viendo, ¿vale? Son plantillas, ¿vale? Tú podrías reutilizarlas, ¿vale? De forma que, bueno, pues las puedes compartir. Imagínate, por ejemplo, esta de Top 2019 Smartphones, ¿no? Y yo desde aquí os puedo poner, por ejemplo, una pequeña previsualización de un vídeo o cosas así, ¿no? O sea, no sé. Me parece muy buena aplicación para crear historias y, desde luego, está gratuita en algunas de ellas, así que aprovechadlo. Vamos con la que es quizás una de las aplicaciones del mes, por no decir la aplicación del año, ¿no? Porque se ha puesto de moda de repente esta aplicación que es FaceApp. Una aplicación que te va a permitir, en este caso, transformar tu rostro con inteligencia artificial a, pues eso, a una persona más mayor o incluso el de un famoso, etc. Por ejemplo, vamos a buscar aquí a, por ejemplo, vamos a ver a quién podemos buscar por aquí. Vamos a buscar a Tim Cook. Venga, Tim Cook. Vamos a jugar un poco con Tim Cook, ¿vale? Aquí estamos viendo diferentes fotos de Tim Cook. Vamos a elegir una, a ver cuál podemos elegir. Venga, esta, por ejemplo, ¿vale? Vamos a usarla, a ver si nos deja, ¿vale? Lo que hace es cargar la foto de la web, analiza la fotografía, ¿vale? Y tengo que deciros, esta aplicación tiene un periodo de prueba gratuito de tres días para poder usar todos los filtros sin ningún tipo de limitación. Yo os lo aconsejo y luego podéis daros de baja. Y vamos a jugar un poco con Tim Cook. Le vamos a hacer un poquito, vamos a ver qué tal es Tim Cook de joven, ¿vale? Vamos a darle el filtro de Young. Como veis, hay muchísimos filtros, muchísimas posibilidades en la parte inferior. Madre mía, Tim Cook de joven. Bueno, esta nos ha salido muy favorecido. Vamos a darle a anciano para verlo un poco más viejo, ¿vale? Vamos a hacerlo, por ejemplo, conmigo. Voy a hacer una foto. Vale. Uso esta fotografía, ¿vale? Y voy a ver qué tal quedo yo de... Por ejemplo, vamos a ponerme a mí con perilla. Así. Bueno, no me queda mal, ¿no? No me queda mal. A ver con esta, así, un poquito más pronunciada. A ver. Bueno, ya aparezco ahí otra cosa. A ver con bigote. Vale. Vamos a dejar el de la perilla. Eh, 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 anciano. Vamos a ver. Bueno, vale. Eh, vale. Joven. Bueno, qué guapete. Bueno, pues si así veas el calvo que Dios nos pille confesados. Escapar, escapar. En fin, bueno, esta es una aplicación que, repito, tiene muchísimas cosas, muchísimas opciones y, bueno, desde aquí, pues vosotros vais a poder hacer vuestra personalización, pues para, pues eso, para sacar vuestras conclusiones, ¿no? Para pasar un buen rato, en definitiva, y vacilar. Tengo que enseñaros una que le he hecho a David. Eh... Mirad la que le he hecho a David. ¡Ay! Me cago en la leche. ¡Ay! No te vayas. Ahí. Creo que, creo que está fallando porque ya le he aplicado todo el procesado. Ahí estáis viendo. ¡Madre mía! Escapar, huir, huir. Vale, vamos con otra aplicación que es Chippy. Una vez nos metemos en Chippy, lo que tenemos, nos va a salir el mapa, esta parte no os la he mostrado para que no sepáis mi ubicación, pero tenéis que poner un lugar de origen y un lugar de destino, ¿vale? Yo, por ejemplo, voy a poner de Atocha a Sol, ¿vale? Un trayecto, ¿vale? Entonces, lo que hace esta aplicación es compararnos los precios por trayecto de las diferentes aplicaciones o diferentes opciones de movilidad que tenemos, ¿vale? Por ejemplo, aquí estáis viendo todos los que me salen, todas las opciones que me salen, ¿vale? Para desplazarme, por ejemplo, en transporte público, ¿vale? Pues aquí podría haber el horario, ¿de acuerdo? Las diferentes rutas, etcétera. Pero me gusta mucho por esto de las tarifas con conductor, porque podemos ver lo que nos puede costar un Uber, un Cabify, un PideTaxi o un FreeNow. Ya sabéis que esta es la nueva aplicación que ha sustituido a MyTaxi, etcétera. Y los tiempos también, ¿vale? Ya digo, para los que viváis en grandes ciudades, etcétera, os va a venir muy, muy bien para controlar los precios y ver cuál es la mejor opción para moveros en ciudad. Así que espero que os hayan gustado estas aplicaciones. En la descripción tenéis un enlace para descargaroslas sin ningún problema. Y ahora vamos con el comentario del día. Bueno, el comentario del vídeo de hoy es este, ¿de acuerdo? Que nos pregunta Juan López por Google Keep. Dice, ¿qué les parece Google Keep? Para mí es muy buena aplicación para iOS. A mí, Juan, me gusta Google Keep. Lo que pasa es que me parece un poquito más simple que en este caso la propia aplicación de notas de Apple u otras aplicaciones que te hubiesen comprar también de Google. Yo con la aplicación de notas no he hecho en falta nada, ¿vale? Con la aplicación de notas de Apple. Con Google Keep me parece que es para notas más simples. No te permite ir más allá. Yo, por ejemplo, con notas de Apple hago guiones, etc. Cuando ya tengo que ir un poquito más allá en Android, por ejemplo, ya suelo acudir a la aplicación de documentos de Google que ahí sí que me parece muy, muy buena. En definitiva, chicos y chicas, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, la forma de indicarlo es con vuestros me gusta. Dadle amor al vídeo, por favor, que ya sabéis que este tipo de vídeos parece que a la gente le cuesta más darle me gusta. Y si queréis ver más vídeos, pues aquí estarán. Nos vemos en próximos, aquí en La Manzana Mordida, porque ya sabéis que yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!